¿Es así? Sí, efectivamente, esta es una causa que venimos investigando en la Fiscalía hace un par de meses. Esta es una chica de 19 años de edad que comercializaba fundamentalmente marihuana y lo hacía valiéndose de las redes sociales, a través de las distintas redes sociales consertaba las ventas y fijaba un punto de encuentro en algún lugar de la ciudad, generalmente en plazas cercanas a su domicilio, y allí concretaba las ventas. Estamos hablando de plazas ubicadas en qué zona, Jesús María, norte, sur, este, oeste, en el centro. Estamos, este, es ahí en el barrio Latinoamérica, en la proximidad del calle México. Claro, en la zona este de Jesús María, digamos, de calle Chile, como para el lado de... Por ahí, claro, claro, por esa zona. Bien, seguramente ha sido por una denuncia anónima que inicia la investigación, doctor. Se inició efectivamente por una denuncia anónima y a partir de ahí comenzamos la investigación con los seguimientos y, bueno, observamos esta modalidad de delivery, ¿no es cierto?, que hacía. Bien, le quiero preguntar sobre esto, más allá del procedimiento en concreto. Hace un tiempo hice una publicación para un medio local hablando de la cantidad de mujeres que se han metido en el mundo del narcomenudeo y alguien de las organizaciones que pelean por los derechos de las mujeres me decía, bueno, pero lo que ustedes no han tenido en cuenta en el informe, más allá de señalar que son mujeres, es el tema de la situación de vulnerabilidad en la que están un montón de mujeres y que lamentablemente las empuja a intentar este tipo de salidas. ¿Es algo que ustedes están viendo desde la Fiscalía Antinarcotráfico? Sí, sí, como vos decís, históricamente en los delitos de narcotráfico y narcomenudeo, fundamentalmente hay un alto índice de participación o intervención de mujeres. Las causas, no sabría decírtelas, muchas veces son siguiendo a la pareja, siguiendo en muchos casos directivas de las parejas, hemos llegado a tener casos en los que hemos resuelto alivianando de alguna forma la situación de la mujer, teniendo en cuenta esta situación de sometimiento, entre comillas, y no tan entre comillas, respecto de su pareja. En este caso en particular es una chica joven que vivía con su familia y que vendía ella por su cuenta, digamos. No es que tenía que mantener una familia ni que estaba en una situación de vulnerabilidad particular. Claro, en este caso en particular el procedimiento fue en su propio domicilio, imagino. Fue aprehendida en cercanía a su domicilio y inmediatamente después se llevó a cabo el allanamiento en su domicilio donde se secuestraron más sustancias y elementos vinculados con la comercialización, balanzas, elementos utilizados para el fraccionamiento, todos los envoltorios utilizados para fraccionar la marihuana, semillas de cannabis activa, distintos elementos que son utilizados para la comercialización. ¿Y esto lo puede haber hecho, digamos, a espaldas de su familia o su impresión es que quizá la familia sabía? A ver, a espaldas o con el desconocimiento no, no tenemos elementos de que haya una participación activa, pero se torna difícil no advertir al menos. Claro, sí, que si tenés una balanza. Claro, sí. ¿Qué haces con una balanza? Es difícil. Bien, bien. Bueno, doctor, ¿alguna cosita más que se pueda decir sobre esto? No, bueno, está imputada de comercialización de estupefacientes de esta chica, en el día de hoy va a ser trasladada a tribunales para fijar fecha para recibir la declaración, y no mucho más que eso. Bien. ¿Es probable que, digamos, que hasta que se sustancie la elevación a juicio, pueda permanecer en libertad? ¿O no? Sí, eso se analiza en cada caso concreto, el riesgo procesal que puede haber para la investigación, o para testigos, o para el avance del proceso, de alguna manera, en el caso concreto. Bien, bien. Sí, yo me aventuré, doctor, pensando en la edad, quizás su falta de contexto, antecedentes, de red, digo, daría, para. Pero bueno, obviamente es una decisión que después toman ustedes. Sí, sí, eso son parte de los elementos que se tienen en cuenta para resolver. Perfecto.